¿Tienes hijos en edad escolar? Si ese es el caso, estoy seguro de que lo que tengo que contarte te va a interesar. Desde hace años, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ayuda a las familias... ...a través de becas de libros de texto y ayudas de comedor. Ahora, una nueva iniciativa solidaria se suma a estas ayudas... ...en la adquisición de los libros. El Banco Municipal de Libros de Texto. El Ayuntamiento no camina solo en este proyecto. Cuenta con la colaboración de la Delegación de Fuenlabrada de la FAPA Giner de los Ríos... ...las asociaciones de padres y madres y los centros educativos del municipio. Tú sabes mejor que nadie el importante desembolso económico... ...que la adquisición de los libros de texto supone cada nuevo inicio de curso... ...pues el Banco Municipal de Libros de Texto tiene como objetivo ayudarte a aliviar parte de ese gasto. A través de este programa podrás intercambiar uno, dos o tres libros de texto. Y no queda solo ahí. También te dará acceso al extenso programa de becas que concede el Ayuntamiento. Si tus hijos están matriculados en el curso 2012-2013 en uno de los centros educativos de Fuenlabrada... ...en la etapa de segundo a sexto de primaria o de primero a cuarto de secundaria... ...entonces cumples con los requisitos para acceder al programa. ¿Preparado para empezar? Lo primero que debes hacer es acudir a tu centro educativo el día indicado para la donación de libros. Muy importante, no olvides llevar la cartilla del Banco Municipal debidamente cumplimentada. Se le habrán entregado a tus hijos previamente en su centro. Lleva también los libros que tus hijos ya no vayan a utilizar y que desees donar al banco. Puedes donar uno, dos o tres libros. Allí, una de las personas responsables del Banco de Libros te explicará detalladamente el proceso. Hola, vengo a dejar los libros para entrar en el programa. Hola, bienvenida al Banco de Libros. ¿Cuántos libros puedo entregar? Uno, dos o tres, como tú prefieras. Pues, cuanto más dones, más preferencia tendrás luego a la hora de recoger. Es decir, que si yo te entrego tres libros, ¿tengo preferencia a la hora de recoger libros que si te entrego dos? Eso es, tendrán mayor preferencia los padres que hayan entregado más número de libros. Ah, muy bien, pues aquí tienes los libros. Son los que ha usado mi hijo este curso. Sí, únicamente valen los libros de este curso. Y así nos aseguramos de que no estén obsoletos. Sabes que se quedan ya de forma definitiva, que son una donación, ¿verdad? No hay problema, ya no los necesitamos. No valdrían si no cumplen los requisitos que exige vuestro centro y que los ha establecido previamente. Pero, vamos, no hace falta que estén como nuevos, simplemente que se puedan utilizar. Están en perfecto estado. La verdad es que es muy cuidadoso. Muy bien. ¿Aparto te tengo que dar algo más? Sí, me tienes que dar la cartilla. Sí, aquí la tienes. Muy bien, aquí apuntaremos los libros que tú nos has entregado y posteriormente, cuando nosotros te los devolvamos, los que has recibido. ¿Está correcto? Sí, está todo bien. Lo único que nos falta es que firmes aquí en un momentito y no te olvides de traer esta misma cartilla cuando vengas a recogerlos. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Pues muchas gracias. La donación del libro de texto, por supuesto, es totalmente voluntaria, pero puede condicionar a qué tipo de becas se accede de las que concede el ayuntamiento. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, ¿qué tal? Pues mira, es que tengo dudas acerca de si donar o no libros al banco. Pues sí, cuéntame. Verás, es que nosotros siempre hemos borrado los libros de texto de recuerdo, aunque no los utilizamos nunca más. Entonces, con este tema del banco de libros, quiero saber si es obligatorio donarlos o si pasa algo si no los dono. Pues mira, no pasa nada. Donar no es obligatorio. El proyecto solidario del banco de libros es completamente voluntario. Lo que sí es justo es compensar a las familias que si nos donan libros. Otra cosa es que tú quisieras donar, pero no pudieras hacerlo porque los libros dejan de estar vigentes. En ese caso, sí tendrías derecho a libros, por nuestra parte. ¿Y la beca? Si no dono libros, no voy a recibir la beca de ayuntamiento para comprar libros de texto. Sí, sí que puedes. Puedes recibir la beca mínima, en este caso, que es hasta un máximo de 35 euros, como los alumnos de educación infantil. Pero si tú donas libros, puedes optar a una beca de mayor cuantía. Bueno, pues este año creo que voy a donar los libros. En general, los libros se donan y se recogen en el mismo centro educativo en el que tus hijos cursan sus estudios, pero hay una excepción importante. Hola, venía a donar los libros de sexto de primaria de mi hijo. Muy bien. Ahora me surge una duda. Yo dono los libros de mi hijo aquí en el colegio, pero el curso que viene está en el instituto. ¿Dónde debería de ir a recoger los libros? ¿Qué me dona el banco? Los alumnos de sexto de primaria tienen que dejarlos, sus libros, aquí en el colegio. Pero tienen que ir a solicitar los libros al instituto. O sea, que el día de recogida del instituto tengo que ir allí a recogerlos. No exactamente. Tienes que ir a presentarte al instituto para que te tengan en cuenta a la hora de hacer luego posteriormente el reparto de libros. Es que es normal. Si mi hijo va a estudiar en el instituto, pues lo suyo es recoger los libros allí. Eso es. La entrega de libros a las familias se realizará pocos días después del día de la donación. Es el tiempo necesario para la catalogación y distribución de los libros. Para recoger los libros que te corresponden, debes acercarte de nuevo a tu centro educativo con la cartilla. En función de los libros que hayas donado y de otros factores, podrás encontrarte con diferentes situaciones. En cualquier caso, las personas encargadas del banco de libros resolverán todas y cada una de ellas. Buenas, vengo a recoger los libros de texto. Muy bien, ¿me permites la cartilla? Aquí la tengo. Pues mira, según estoy comprobando, entregasteis tres libros y te corresponden tres libros. Aquí tienes. Muy bien. Una duda que tengo. Si yo opto a recoger los libros de cambio, ¿no puedo optar a la beca del ayuntamiento de todos los años para comprar más libros de texto? El ayuntamiento va a seguir dando las becas que venimos dando anteriormente, en años anteriores. En este caso, como has donado libros y te han correspondido libros, tendrás una beca de hasta 65 euros que se realizarán en septiembre. La beca media, ¿no? Eso es. Será una beca que se va a otorgar por nivel de renta para intentar llegar a las familias que más lo necesitan. No veas la falta que nos hacen. Pueden darse otras circunstancias a la hora de recoger los libros. Hola, ¿qué tal? Vengo a recoger los libros de mi hijo. Traigo aquí la cartilla. Muy bien. Pues vaya, has donado dos libros, pero parece que no tenemos ninguno para donarte de los que tu hijo necesita para este curso. No me digas, no puede ser. Puede haber varios motivos. Por ejemplo, que el libro se utilice por primera vez y no tenemos donaciones de ese mismo título de años anteriores. Pero bueno, no te preocupes porque sea como fuere, como tú has donado y no has podido recoger ningún libro, vas a optar a la beca máxima, que es la de 80 euros. ¡Ah! ¿Hasta 80? Sí, efectivamente. Las personas que donan libros y recogen a su vez optan a una beca máxima de 65, pero en tu caso, como no has podido recoger libros, optas a una beca máxima, que es la de 80 euros. La cuantía también depende de tu renta, pero el importe es el más alto que concede el ayuntamiento, de modo que podrás comprar así algún libro más. Esa es la misma beca que dan a los alumnos de educación especial, ¿no? Sí, es la que damos a los alumnos de educación especial y a los alumnos de primero y segundo de primaria el próximo curso. Igualmente, para todos aquellos alumnos cuyos centros no utilizan libros de texto. También hay personas que podrán recoger libros a pesar de no haber donado ninguno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Verás, me gustaría recoger libros del banco para mi hijo, pero no sé si puedo optar a ello. ¿Por qué? ¿No has donado ningún libro? Sí, yo entregué los libros de este curso, pero es que me han comentado que ya no me sirven y no tengo más libros para entregar. Mira, aquí traigo un documento como que han tomado la decisión en el centro de cambiar la editorial. Bueno, pues no te preocupes, porque en estas circunstancias o en cualquiera otras que vengan debidamente justificadas y que sean ajenas a la voluntad de los padres, se puede entregar libros a las familias. Esto mismo le pasa a los alumnos que pasan de segundo de primaria a tercero, o incluso también pueden entrar en el programa a aquellas familias que en sus centros no trabajen con libros de texto. Bueno, pues esta es la lista de los libros de mi hijo, a ver si podemos conseguir alguno. Pues seguro que sí. Cada situación es diferente, pero los responsables del banco de libros en cada centro están preparados para resolver las dudas que se te presenten. No tienes más que acercarte y exponer tu caso, y ellos te orientarán para que puedas beneficiarte, igual que todos los funlabreños, del servicio del banco de libros. El Ayuntamiento de Fuenlabrada dispone de 750.000 euros para becas, para libros de texto y material escolar para nuestra ciudad, siendo la ciudad que destina más recursos económicos para la ayuda a las familias. A este tema hemos añadido una iniciativa pionera en España, que es la creación del Banco Municipal de Libros de Texto, que cuenta con el apoyo y la colaboración de la Federación Giner de los Ríos, las AMPAs de Fuenlabrada, así como la mayoría de los centros educativos de nuestra ciudad, y que permitirá ayudar y trabajar para que 20.000 niños y niñas de nuestra ciudad se vean beneficiados, tanto como las becas de libros de texto, como con el Banco de Libros Municipal. Pero este es un trabajo que tenemos que hacer entre todas las familias, donando los libros al Banco Municipal de Libros de Texto, o también colaborando a través de las AMPAs de cada uno de los colegios de forma voluntaria para la recogida y la entrega de esos libros. Esto va a permitir que muchas familias de Fuenlabrada se vean beneficiadas de este tipo de ayudas que ha creado el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que va a permitir también que los niños y las niñas puedan disponer de la mayor parte de los libros de texto al comienzo del curso escolar. Fuenlabrada 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 Fuenlabrada